Voy a lanzaros una pregunta. ¿Cuál creéis que es uno de los elementos más influyentes de todos los tiempos? Os voy a dar alguna pista. Se trata de un libro. Es el más divulgado de la historia, el más impreso, el más traducido, el más vendido y el más estudiado. Hablamos de la Biblia, pero ¿qué sucediese si alguien comparase la historia que nos cuenta la Biblia con la serie de televisión Juego de Tronos? O que afirmase que es una publicación llena de contradicciones. Esta tarde hablamos de la Biblia contada para escépticos de este libro con su autor, con Juan Slava Galán. Hasta ahora. Muy buenas tardes. Son las 4 y 7 minutos. Bienvenidos a 8 Magazine León. El coronavirus sigue sin dar tregua en León. Es verdad que es el tercer día de bajada en los datos, pero las cifras siguen siendo altas, altas y preocupantes. La provincia de León registra hoy 129 nuevos casos. Recordamos que ayer la cifra estaba en 162. En cuanto a los brotes activos, son 21 brotes con 369 casos vinculados frente a los 255 del martes. Y tenemos que lamentar 7 fallecidos en los hospitales leoneses, donde se han dado 32 altas en las últimas horas. Estos datos preocupan, preocupan y mucho. No son nada alentadores. Y la gente ya se pregunta si las medidas actuales, si este bloqueo perimetral está sirviendo de algo. Hay algunos que incluso piden endurecer estas medidas, pero para el sector de la hostelería o, por ejemplo, también el comercio, que ya agonizan, supondría un auténtico drama. Hemos salido a la calle y queremos escuchar lo que opinan los leoneses. Está bien que haya confinamiento, que deberíamos de ser más precavidos, que a lo mejor nos lo estamos tomando un poco, no tan serio como debiera ser. Todas las medidas que se pongan, que tiendan a solucionar este problema, pues son bienvenidas. Hay que curarse. Claro, yo veo bien. Lo que pasa es que para mí tenían que estar más cosas cerradas y mirar nosotros un poquitín más por nosotros mismos. Sí, sí, incluso igual algo más dura. Que tenía que cerrar todo. Todo. Pero todo. Así ni había botellones y en las casas menos. Hemos visto que no ha venido la pena. ¿Otros 15 días ahora? Sí. Mal. ¿Qué va a ver después? ¿Otro cierre? Posiblemente. Que es lo que se va viendo venir y no es la solución. Que nos encierren durante 7 o 8 días de una forma muy, muy severa para que esto avance más rápido. Es que si no, el goteo, el goteo que estamos haciendo, ¿qué puede salvar? 15 empleados. Y tal como veis la tienda ahora, es la tónica general del día a día. Entonces, bueno, difícil. Está muy difícil. Tremendos. Para el comercio, mal. Muy mal. Ya los clientes de León ya ni vienen. Y la provincia que se vive de ella, el comercio lo tiene muy duro. Pues cada vez hay menos gente. Vamos, esto es un desastre. Pero bueno, es lo que hay. Con lo cual hay que seguir adelante. Hay que poner buena cara y ya veremos. Que sea 15 días porque si no ya es inasumible. Dos meses cerrados en la campaña de verano y ya un mes de invierno para el comercio imposible. A nivel económico, un desastre. Un desastre. Si la solución es cargarse puestos de trabajo, la salud y la economía van de la mano. Pero sin una no puede haber otra y sin otra no puede haber una. Se suma, se multiplica todo. Más que se suma, se multiplica. Lo pedimos siempre desde el programa y hoy no va a ser menos. Responsabilidad, por favor. Sensatez, cordura. Esto es una guerra en la que luchamos todos. Todos estamos en el mismo bando. Nadie es espectador. Los que ya han pasado por la enfermedad pueden volver a tenerla y nos estamos jugando mucho. Lo más importante, nuestra salud. Pero también nuestro estado de bienestar, nuestra economía, puestos de trabajo. Hay familias que no pueden ver, que no pueden verse entre sí, que no pueden abrazarse, que no pueden besarse por miedo al contagio. O porque, bueno, pues tienen sociedad con protocolos de aislamiento. Hay clases, hay en los colegios, en las guarderías. Hay aulas que se han cerrado por un caso de COVID. Y esto supone un problema muy grave en la conciliación familiar. Y tenemos que frenar ya esas conductas irresponsables. Porque esto no es un juego. Y también es importante que nadie eche las culpas a los adolescentes únicamente porque hay personas más adultas con bastante menos juicio, lamentablemente. Es verdad que a mí, bueno, pues ya sabéis que no me gusta ponerme seria. Me gusta hacer televisión de entretenimiento. Me gusta hacer reír a los telespectadores. Divertirles. Pero hay veces que también es necesario esto. Y con solo una persona que hoy tome conciencia, me daré por satisfecha. Bueno, venga, vamos a empezar. Estamos en Noche en Magazine León. Y en el programa de hoy vamos a charlar por teléfono. Bueno, por teléfono no, lo vamos a hacer por Skype. Vamos a vernos las caras, aunque de lejos, con el autor de este libro. La Biblia contada para escépticos. Atentos porque no va a dejar indiferente a nadie, sobre todo a los creyentes. No queremos asustaros, pero hay contenido, bueno, pues muy polémico. En la... yo diría que en la línea del autor. Nada que nos sorprenda. Pero hoy también hablaremos de nuestra historia. Una historia muy cercana, una historia muy familiar, porque va a acompañarnos la docente y escritora Marta Prieto, porque justo hace un año presentaba este libro, Leoneses en la Historia, la tuvimos con nosotros en nuestro magazine, no en este plató, sino en el plató anterior. Y tenemos una noticia que os va a gustar. Y que también va a dar más protagonismo a personajes tan importantes de nuestra historia. Importantes y en muchos casos desconocidos en la historia de León. Y bueno, también vamos a tener muchos otros temas. Por supuesto no va a faltar la rana, porque ya tenemos un amplio ranking y los invitados empiezan a picarse entre sí, un pique sano. A mí esto me gusta. Que, por cierto, si alguno de vosotros, si algún telespectador se atreve a jugar, bueno, pues podéis escribir un WhatsApp al teléfono 670782285 y os citamos aquí, en el magazine, en nuestro plato, para que podáis demostrar vuestra habilidad con este juego tan tradicional en nuestra tierra. Y esta mañana saltaba la noticia. La diócesis de León ya tiene nuevo obispo. Se trata del hasta ahora obispo de Mondoñedo Ferrol, Luis Ángel de las Eras Berzal. Nació en Segovia en el año 1963 y recibió la orden sacerdotal a finales de los años 80. Ha trabajado en parroquias en Puente de Vallecas, donde se dedicó a ayudar a adolescentes en riesgo de exclusión social. Y constituyó además también la asociación Proyecto Aurora, destinada a personas con problemas de drogadicción. Por su parte, el actual obispo Julián López, al frente de la diócesis leonesa desde el año 2002, permanecerá como administrador hasta que el segoviano tome posesión el próximo 19 de diciembre. Y seguimos hablando de cristianismo, pero en esta ocasión tal vez suscitemos polémica entre los telespectadores. Tenemos al otro lado del Skype al escritor Juan Eslava Galán. Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos encantaría que estuviese aquí con nosotros, pero las circunstancias ahora lamentablemente no son las más idóneas. Lo primero que quiero preguntarle, Juan, es cómo ha llevado estos meses de confinamiento. ¿Le han resultado complicados o por el contrario les ha podido sacar provecho? Creo que le he sacado mucho provecho porque yo, debido a mi edad y a que estoy trasplantado, soy paciente de riesgo y por lo tanto me he confinado muy estrechamente en casa y he estado leyendo y escribiendo que es lo que suelo hacer incluso cuando no me confino. Bueno, usted de pandemias a lo largo de la historia sabe mucho de este tema, pero hoy no es la cuestión. Juan Eslava Galán cuenta con una amplia trayectoria literaria y con numerosos premios, pero si por algo se le conoce es por su serie para escépticos. Y para seguir haciendo amigos, Juan ha publicado La Biblioteca Contada, La Biblioteca, no, La Biblia Contada para Escépticos, un libro en el que asegura, Juan, que Dios es una invención humana. ¿Cómo ha sido recibida por el público esta publicación? Y me refiero sobre todo a los cristianos, al cristianismo. Bueno, pues curiosamente recibo muchos mails de cristianos, de creyentes, que me dicen que están aprendiendo con el libro. No están de acuerdo con toda mi visión, obviamente, pero dicen que aprenden a aproximarse a la Biblia, cosa que entre los cristianos o entre los católicos, mejor dicho, está un poco olvidado, ¿no? Porque siempre hemos preferido que nos lo explique la Iglesia en lugar de hacer como hacen los protestantes que van directamente a las fuentes, ¿no? Me ha sorprendido porque yo tampoco he buscado un libro polémico, entre otras cosas porque yo, aunque soy agnóstico, o sea, no soy ateo, es posible que exista Dios. Lo que ocurre es que a mí no me llega la idea de que exista, pero es posible que exista. Estoy seguro de que si existe tiene que ser una buena persona. Y, sin embargo, yo le tengo un gran aprecio a la Biblia. Es una lectura muy frecuente para mí, desde que tenía 12 o 13 años que la descubrí. Entonces, este libro es una aproximación amable a la Biblia, pero también contando las cosas que yo creo que son ciertas. La Biblia es un libro muy respetado hoy en día, ha influido en el destino de la humanidad, y a pesar de que la religión cristiana no pasa por sus mejores momentos, más de 3.000 millones de personas lo siguen considerando un documento sagrado. ¿Podría ser que con este libro algún creyente empiece a cuestionarse su fe, si es que no lo ha hecho ya, Juan? Yo no lo pretendo, francamente, porque yo pienso que los creyentes son perfectamente felices con esa fe que yo considero falsa, pero que yo también puedo estar en un error. Entonces, creo que si una persona es feliz con su fe, la fe no tiene por qué pasar por el tamiz de la crítica ni de la inteligencia. La fe es un don que se tiene o no se tiene. Entonces, bueno, pues es decir que me parece bien que la gente sea feliz. Yo no quiero quitarle sus creencias a nadie. Si acaso lo que quiero es ampliarlas, que lo vean desde otro punto de vista que puede ser educativo. En el libro se sorprende de que se mantenga un dios que ha nacido en una religión de Siria, en la Edad de Hierro, y que comenzó siendo, según escribe, y cito textualmente, ojo, lo tengo por aquí, dice, cruel, arbitrario, celoso y vengativo. Por no mencionar, Juan, todos los adjetivos que le dedicó el divulgador científico Richard Dacquins y que también podemos leer en la página 56. ¿Cuál cree que es el motivo para que millones de personas durante tantos siglos sigan adorando y rezando a alguien así? Que se puede definir así, según usted. Bueno, bueno, hay que tener en cuenta una cosa. El dios Yahvé, el dios de los judíos, efectivamente es un dios de la Edad de Hierro, y por lo tanto lo manifiesta en la Biblia, un dios vengativo, cruel, etc. Pero entre la redacción de esos libros de la Biblia, que son del siglo VII, no del duodécimo, ni anteriores, como muchas veces dice la crítica eclesiástica, sino solo del VII, entre ese siglo VII y las bienaventuranzas de Cristo, hay una gran evolución de ese dios. Entonces, claro, el dios acaba siendo... Le pasa como a los profesores, que empiezan siendo Sancho el Fuerte y acaban siendo Sancho Panza, cuando pasan muchos años por ellos, ¿no? Y claro, obviamente, el dios de los cristianos no es el dios vengativo aquel, sino que es ya un dios de amor. Y yo lo reconozco porque, bueno, no hay más que estudiar la Biblia y los evangelios. La Biblia también es cultura. De hecho, gracias a ella, tenemos el patrimonio artístico y cultural que tenemos y del que presumimos. Por ejemplo, la Capilla Sistina, por citar algunos de los miles que han nacido en torno a la religión cristiana. Esta es una de las partes... ¿Sí? O la punkra leonina. O por ejemplo, claro, efectivamente, aquí en León, en nuestra tierra, tenemos muchos ejemplos relacionados con esto. Esto, digamos, que es una parte de las positivas, pero la Biblia también ha inspirado para cometer injusticias, asesinatos, genocidios. En el libro, de hecho, rescata una frase de Mahatma Gandhi que dice lo siguiente. Ustedes, los cristianos, tienen en la Biblia un libro que contiene suficiente dinamita como para volar toda la civilización. ¿La Biblia se ha interpretado mal? ¿Se han interpretado mal los textos bíblicos? ¿O realmente es una contradicción en sí misma? Bueno, hay que tener en cuenta... Lo primero que debemos tener en cuenta es que la Biblia, en realidad, no es un libro, sino una biblioteca. La Biblia es una biblioteca que se encuaderna en forma de libro. Entonces, ahí cabe absolutamente de todo. Y usando... Se puede encontrar una cosa y la contraria. Porque, claro, una cosa que se ha redactado a lo largo de tanto tiempo encuentra uno como en el refranero español, ¿no? Encuentras la cosa y su contrario. A veces, la Biblia, obviamente, las religiones y, concretamente, la cristiana, a veces han usado, digamos, la Biblia de un modo, si queremos, torticero. No han tenido en cuenta el mensaje de Jesucristo, que se supone que es el que ilumina la religión cristiana. Y ha habido persecuciones, ha habido asesinatos en nombre de la Biblia, ¿no? Pero, claro, la Biblia no tiene culpa del uso que se hace de ella. Ya es evidente, ¿no? Pero que ha habido mal uso, por supuesto, claro que sí. De hecho, creo que no se conserva ningún manuscrito original de ningún texto de la Biblia, ¿no? Son las copias las que nos han llegado hasta el día de hoy. ¿Son copias fieles? ¿Se han tergiversado? ¿Se han ido adaptando? ¿Qué sucede con esto? Bueno, yo hablo del Antiguo Testamento, obviamente, porque dentro de un par de años sacaré otro libro para el Nuevo Testamento. Mi libro habla del Antiguo. El Antiguo acaba de redactarse aproximadamente un siglo antes de Cristo. Acaba de redactarse lo que ahí consta. Y los manuscritos más antiguos que tenemos de esos libros de la Biblia son ya de varios siglos después de Cristo. Entonces, es evidente que en ese tiempo, en esos siglos, se ha ido copiando y los amanuenses a veces han metido la pata o han metido palabras que no eran o han metido como en el teatro morcillas. Entonces, claro, se hace una crítica, haciendo una crítica textual de la Biblia, podemos depurar bastante los textos, pero depurarlos como yéndonos al original es imposible porque no existe. A lo mejor, ojalá algún día se encontrara como se encontraron los manuscritos del mal muerto y todo esto. Sería estupendo. Antes comentaba que el cristianismo no pasa por sus mejores momentos, se ve arrastrado por el descrédito, tal vez, no sé, auspiciado por las polémicas que salpican a la Iglesia, pero, ¿cuándo empezó realmente este desprestigio definitivo hacia la Biblia? Porque, por ejemplo, la ciencia y la arqueología rebaten continuamente la veracidad de las historias del relato bíblico. Sí, bueno, la idea de la Iglesia y de las Iglesias cristianas es que la Biblia son unos textos inspirados directamente por Dios, textos sagrados. Por eso, hay cierta disconformidad entre los protestantes y los católicos. Los protestantes no admiten todos los libros que hay en la Biblia católica, para entendernos, pero, obviamente, eso dura a lo largo del tiempo se ha pensado que sí, que era una cosa inspirada por Dios, intocable, etcétera. Pero llega un momento, sobre todo ya a partir del siglo XVIII, pero sobre todo mitad del siglo XIX, en que la ciencia avanza lo suficiente como para demostrar que lo que dice la Biblia no es cierto, es decir, que no hubo Adán ni Eva ni nada de esto, que esto antes se tenía ni el Sol da vueltas alrededor de la Tierra ni este tipo de cosas que se deducían de la Biblia, ¿no? Entonces, obviamente, desde entonces la Biblia se ve atacada por la razón y, pero bueno, hoy día la Iglesia incluso no lo pregona, pero acepta que esta cosa, es decir, acepta las leyes de Darwin más que el relato bíblico de Adán y Eva que además ya sabemos además de dónde lo copian, ¿no? De religiones anteriores que no son necesariamente ni judías ni cristianas, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte la arqueología empieza a desvelar, las excavaciones empiezan a desvelar otras falsedades de la Biblia. Por ejemplo, ya sabemos por las excavaciones arqueológicas sabemos que David y Salomón existieron, pero nunca tuvieron ese gran imperio del que habla la Biblia, sino que eran unos reyazuelos de una zona pobre, montañosa, de pastores, y claro, nunca tuvieron ese esplendor. ¿El esplendor de dónde viene? De que el entorno del rey Josías que es el que se inventa esos primeros libros, pues quiere reflejar las ambiciones del rey Josías en un pasado ilustre. Y entonces, claro, se inventan todo eso que es a lo que aspira el rey Josías. Pobrecito, le salió mal la jugada y lo mataron en la batalla de Meguido los egipcios. al hilo de esto hay que decir que la tierra prometida que es Canaán, que ahora está Israel para entendernos, siempre Yahvé como Dios fue un Dios menor. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de dos gigantes. En Mesopotamia estaban los asirios, los babilonios, grandes imperios, luego los persas, etcétera, que están abrumados por los gigantes que los rodean. ¿Usted qué tanto ha escrito de la historia? En general, ya no me centro en la Biblia ni en el cristianismo, ¿valora mucho la historia del Reino de León? ¿Qué valoración hace? El Reino de León es uno de los más firmes bastiones de la reconquista y de la historia. Por supuesto, el Reino de León tiene una historia brillantísima, claro que sí. ¿Ha escrito sobre él? ¿Ha escrito sobre nosotros? Sí, claro, lo que pasa es que he escrito sobre el conjunto de España o digamos de la península ibérica y entonces, obviamente, claro, he tenido que sacar al Reino de León. Dice una canción muy conocida que sin León no hubiera España. Y es verdad porque la cosa empieza, empieza como sabemos, con Don Pelayo, que por cierto era leonés. Empieza Don Pelayo en las montañas de Asturias y luego, cuando eso se agranda, el primer negocio que se agranda, digamos, la ampliación del negocio es el Reino de León. O sea que, efectivamente, está en los cimientos de la reconquista y en los cimientos de la historia de España. ¿Usted entiende que mucha gente quiera la independencia o quiera la autonomía para el Reino de León? No, francamente, yo estoy muy en contra de las autonomías. Me parece que nos perjudica muchísimo que tengamos 17 autonomías porque ahora lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? No se ponen de acuerdo las autoridades sanitarias, etcétera, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que esto fue un error que se cometió cuando, después de la muerte de Franco, se hizo la Constitución y todo esto. Como en la época de la República habían tenido cierta autonomía tanto Cataluña como el País Vasco, había que devolvérsela. Y como había que devolvérsela de algún modo, pues, de pronto un ministro que no estuvo inspirado dijo café para todos. Y entonces nos hicimos todos autonomías. Yo no soy ni partidario de la autonomía de León ni de la de Andalucía, que yo soy andaluz, ni de ninguna. Pienso que somos españoles y que nos iría mejor si, por ejemplo, la sanidad estuviese comprendida a nivel nacional y no cada autonomía con la suya, la educación lo mismo, etcétera, ¿no? Y lo siento, pero eso es lo que yo pienso. De hecho, bueno, lo que comentan es que el Reino de León se unió al de Castilla en esa autonomía para conformar la comunidad autónoma de Castilla y de León, precisamente, para contrarrestar los nacionalismos periféricos que había en ese momento y que, bueno, que siguen existiendo. Juan, vamos ya por la segunda edición de este libro, La Biblia contada para escépticos, ¿no? Sí, efectivamente, pero la segunda edición para mí ha sido una sorpresa que salga tan pronto porque yo pensaba también, pensaba que este libro solo le iba a interesar a los que están muy interesados en la Biblia, pero la verdad es que para mí ha sido una sorpresa que le interesa al gran público y mucha gente que me escribe dice que nunca han leído la Biblia, pero son conscientes de que nuestra civilización occidental es evidente, se basa en dos grandes pilares. Por una parte, la tradición greco-latina que tenemos, Grecia y Roma, y por otra parte, la tradición judía que es la que nos ha dado la religión, la que nos ha dado la cristiandad, etcétera, no se le puede dar la espalda a eso, evidentemente. Y luego, por otra parte, también me escriben diciéndome que una de las cosas que yo he dicho y que digo ahí en el libro es que el que no se aproxima a la Biblia se pierde muchas cosas. Tú no puedes entender un museo, la mitad de los cuadros del museo, si no conoces la historia de la Biblia. Qué verdad. Y cuando entras en una iglesia o en una catedral tampoco la entiendes cabalmente, a no ser que conozcas el sentido que tiene la Biblia. Por eso, independientemente, incluso para los no creyentes, como es mi caso, la Biblia es un libro fundamental y muy importante. Juan, muchísimas gracias por cedernos esta parte de tiempo a nosotros, a Ocho Magas y León. Sé que está en Madrid, está confinado, está bloqueado, no se puede mover, pero sigue trabajando. Deseando de escaparme de aquí para irme al barrio húmedo donde tengo buenos amigos. Perfecto, sea bienvenido cuando nos desbloqueen y todo vaya mucho mejor. Gracias, Juan, gracias de verdad por sus libros porque yo aprendo mucho leyéndole. Mucho. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta continuamos hablando de historia en esta ocasión de leoneses en la historia. No os lo perdáis hasta ahora. 4 y 40 minutos de la tarde. Estamos en nuestro Magazine León. Acabamos de hablar con Juan Eslava Galán, este escritor, yo digo polémico porque escribo cosas polémicas sobre este libro, La Biblia Contada para Escépticos. Ha sido una entrevista maravillosa, me ha encantado escucharle. Pues vamos a seguir hablando de historia, pero antes os voy a enseñar mis uñas. ¿Podéis hacer un plano corto a mis uñas? ¿Dónde? ¿Aquí, por ejemplo? Bueno, pues ¿dónde me he hecho esta manicura? Es esmalte permanente, pero es verdad que pueden hacer uñas acrílicas o de gel o naturales, ¿no? Fijaos, además aquí tengo una estrellita que va dedicada a mi pequeñejo. Ahí está. Bueno, pues es un diseño que yo he elegido. ¿Dónde me... ¿Quién me ha hecho este diseño? Pues en Alana Servicios Estéticos que prestan su trabajo desde hace más de cuatro años y además el centro ha sido reformado recientemente. Son un centro integral de bienestar y belleza que, como digo, ha sido reformado recientemente y que presta muchísimos servicios. Depilación láser, multitud de tratamientos tanto corporales como faciales, belleza de la mirada, también hace poco me hice el lifting de pestañas y están en la avenida Alcalde Miguel Castaño. Tranquilos, no os volváis locos, están nada más entrar en el centro comercial Carrefour, es decir, entráis en Carrefour, en la entrada principal y ahí justo a la derecha los podéis encontrar. Para reservar 669-652-156. Están abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche, así de fácil, Alana, centro estético. Bueno, vamos a continuar como digamos a hablar de historia, pero de la nuestra, la nuestra historia. Lo vamos a hacer con Marta Prieto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es docente, es escritora y estamos de enhorabuena, estamos de aniversario. Pues sí. Estuve a punto de comprar una tarta y todo. Pues hombre, la verdad es que es un placer poder estar aquí con vosotros y es un placer pues que el libro se venda y que la gente lo compre y sobre todo que lo podamos leer todos. Que costó mucho parirlo. Muchísimo, muchísimo, muchos años, pero bueno, no fue un problema del escritor, del editor, sino que fue un problema mío y solo mío. Joaquín, un besazo enorme que nos gustaría tenerte aquí. Bueno, está editado por la editorial Rimpiego de aquí de León y hace un año que lo presentaste, de hecho viniste a nuestro plató, al otro plató. ¿Qué te parece? Sí, 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 muy bonito. ¿Dónde estamos? Me ha llamado mucho la atención y además ya te vi desde fuera. ¿Qué ha pasado aquí? Maravilloso, sí, muy bonito. Bueno, este libro es una recopilación de los personajes del siglo III al XX más importantes de la historia de León. Son unas 26 biografías. 26 o 27. Fíjate cómo estoy yo que no sé exactamente cuántos son. ¿Hay más hombres que mujeres? Muchos más. Creo que solo hay dos mujeres, Solamente hay dos mujeres que son Egeria y la reina Urraca. ¿Pero porque no tenemos personajes relevantes femeninos en nuestra historia? ¿O por qué motivo? Sí, pero sí que tenemos personajes femeninos muy relevantes en nuestra historia, pero nosotros teníamos que hacer una selección y teníamos que hacer una selección de personajes que pudiéramos documentar muy bien. Y ahí es donde yo no podría haberlo hecho eligiendo otro tipo de personajes y realmente no podían ser todas las reinas interesantes ni además no queríamos tampoco que hubiese muchas personas contemporáneas y sobre todo que había que buscar un personaje digamos en cada siglo a partir del siglo III y hasta principios del siglo XX. Entonces documentar mujeres en España, en León, es difícil pero será una realidad con toda seguridad muy pronto porque hay mucha gente ya estudiando eso. El libro, para preparar el libro, para documentarte, para informarte, para contrarrestar informaciones, te llevó muchísimos años, cinco o seis años, ¿no? Bueno, me hubiera podido llevar menos pero vitalmente y laboralmente uno tiene momentos en los que puede dedicarse a otras cosas. Entonces, realmente sí, la labor más difícil es la labor de documentación, más que la de la escritura, mucho más la de documentación porque exige leer mucho, decidir de lo que uno ha leído, qué es lo bueno, qué es lo menos bueno, qué es lo interesante y sí, llevo mucho tiempo. Compañeros, ¿podéis ponerle, por favor, a Marta aquí las imágenes que estamos viendo en pantalla para que no tengan que girarse? Porque estamos viendo algunas de las fotografías que están incluidas en el libro, algunas que te ha costado muchísimo conseguir, que bueno, hay fotografías muy importantes, incluso exclusivas, podría decir. Bueno, sí, esa es una labor única y clara de Joaquín Alegre, del editor del libro, que bueno, pues él es meticuloso con estas cosas y sí que ha contactado con muchas personas y ha conseguido efectivamente algunas ilustraciones que son muy, muy interesantes. ¿Tus alumnos habrán comprado el libro, se lo habrán empapado? Pues hombre, mira, no lo sé, yo sé que hay alumnos míos que sí que se han comprado el libro, otros que se lo han leído, me gustaría que entre ellos se lo pasasen más que que se comprasen el libro. La pregunta importante es, ¿la gente joven valora, conoce la historia de León, nuestra historia? Bueno, yo creo que unos sí y otros no, creo que exactamente igual que las personas adultas, quizás entra más dentro de lo natural que sean los adultos los que tengan interés por personajes del siglo III, del siglo IX, del siglo XIV, que los alumnos de bachillerato, que por muy cultos que sean, pues también tienen intereses diversificados. No les he preguntado, porque yo realmente no soy profesora de historia, soy profesora de latín y griego, entonces, bueno, pues sí que hay muchas veces que comento cosas, pero no porque estén en el libro, sino porque son interesantes para que ellos aprendan otras. Bueno, son muchos personajes, son 24 hombres, dos mujeres, estoy buscando el índice, atrás del todo, ¿no? Sí. Tampoco los voy a mencionar todos para que no se nos vaya... Las fotografías muy bonitas, ¿eh? Las fotografías muy bonitas, es verdad. Acabo de ver una de Fray Bernardino de Sahagún, muy interesante, sí. Tenemos a San Marcelo, Egeria, Santo Toribba de Astorga, San Froilean, San Genario, Urraca, Santo Martino de León, Lucas de Tui, Moisés de León, etc, 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 bueno, no tenemos tiempo de hablar de ellos, ¿hoy? Hoy no. Hoy no tenemos tiempo. Hoy no, pero bueno. Pero tenemos por delante 26 semanas para que nos acompañes, no sé si todos los miércoles... Los que pueda. Los que tú vayas pudiendo. Los que yo vaya pudiendo vendré encantada. Y cada día, cada miércoles, tendremos un protagonista, un personaje protagonista, le conoceremos un poquito, muchas imágenes, muchas fotografías, no podremos enseñar porque es lo que hay. No, 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 efectivamente, pero bueno, veo que hay algunas muy, muy interesantes, la verdad, me sorprende la labor de búsqueda de esas fotografías y de esas ilustraciones que tenéis, la verdad. Pues nos va a acompañar, como digo, Marta, los miércoles a partir de noviembre, ella es profesora, trabaja en un instituto, por lo tanto, hay veces que tendrás claustros, reuniones y cosas. Cosas de esas. Entonces, tú tienes tu vida personal y profesional, así que también vamos a respetar eso, por supuesto, pero bueno, todos los miércoles que puedes acercarte hasta aquí, hasta 8 Magazine León, estamos encantados de conocer un poco más a personajes de nuestra historia, porque para saber lo que somos hoy, necesitamos saber lo que hemos sido en un pasado. Pues yo creo que sí, yo estaré encantada de venir, la verdad, me parece, os agradezco que me hayáis invitado, que lo hayáis hecho a través de Joaquín, de Rimpego, y me gustará, la verdad es que me gustará, pues bueno, comentar algo sobre estos personajes, que a la gente quizás le interesen también. Y desde aquí, que la gente compre Leonesos en la historia. Ah, eso sí, que lo compren porque su editor necesita vender muchos libros, mi editor y todos los editores de España y del mundo necesitan vender libros. Ya veremos si habrá o no una segunda parte, vamos a intentarlo, vamos a luchar por ello y vamos a meterte en los perros en danza. Como tardemos tanto tiempo como en hacer este, hay que esperar demasiado. No te preocupes, ahora hay más tiempo que nunca. Sí, también es verdad. Marta, ha sido un placer, muchísimas gracias. Para mí, muchas gracias a vosotros. Es que nos encanta, nos gusta tanto la historia. Ay, que te iba a despedir, pero no te he contado una cosa. ¿Qué? Es que no te la he contado en publicidad, te lo tenía que haber contado antes. ¿Qué? Yo me podías haber enseñado mis uñas y entonces hubieran dicho esto es de esta publicidad, que venga inmediatamente. Estaba así haciendo con los dos porque yo me mordí las uñas hasta que tenía 14 años. Yo creo que jamás me las he mordido. Yo recuerdo mi infancia en mi casa desesperados por cómo me mordía las uñas. Y las pintadas, ¿cómo se llaman los? Estaba buenísimo. Los geles estos. Aquella cosa que nos... El mordex se llamaba. Estaba buenísimo. Al final está buenísimo. Y las personas que nos hemos mordido las uñas, tenemos unas uñas para... Se deforman los dedos, además. Para toda la vida horrorosa, sí, aparte de los dedos. Luego, realmente tienes muy poquita uña. Es decir, al final todos tenéis... Pero tienes una mano, controlas bien tu mano, la manejas bien, tú piensas las órdenes y eso te encaso. Sí, sí, a pesar de que... Te lo digo porque, Marta, levántate. Sí. Mira, mira lo que hay ahí. Acércate ahí. ¿Aquí? Sí. Este es el juego de la rana. ¿Qué es esto? ¿Lo conoces? Sí. Sí, sí, sí. Mira, ponte para ese lado. Lo pongo para ese lado. ¿Has jugado alguna vez al juego de la rana? Bueno, jugar no. Hacer alguna práctica precisamente en el instituto, en algún taller que hemos hecho para alumnos de juegos tradicionales. Sí. Y sí que sé lo que es el juego de la rana. Pues vamos a jugar, te ha tocado. Bueno. Porque durante todas estas semanas es el juego de... Sí. Que tenemos aquí como protagonista del juego de la rana. Queremos fomentar los juegos tradicionales, ya sabes, siempre apostando por la historia de una forma o de otra, por la cultura, por nuestra tradición, como digo. Y están jugando, algunos de nuestros invitados pues están jugando a la rana. Y aquí tenemos un ranking y todo. Yo seré la peor con toda seguridad. Bueno. Venga. Créeme, créeme que hay puntuaciones muy malas. Créeme. Bueno. Créeme que la mía va a ser disparatada. Normalmente hay que tirar 10 fichas, pero lo hemos reducido a 5 por reducir el tiempo. Sí. Te digo cuál es lo que más vale de puntos. La campana, 40. La rana, 20. Espera, porque siempre se me olvida. 20. Sí, el molinillo son 10. Estos son pares e impares. ¿Vale? Después hay diferentes agujeros. Tiras las 5 fichas, una detrás de otra y luego sumamos y vemos el ranking. ¿De acuerdo? Te tienes que poner justo ahí debajo del escenario. Tengo que coger las fichas. Y tenemos una norma importante. El otro mundo las ha visto, ¿no? Sabe cómo son las fichas porque pesan y... Tenemos una norma importante. Quien rompa, quien rompe, paga. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque ahora tenéis tan bonito el... Tienes que bajarte el estudio. Ahí. Y cuando mis compañeros me digan que no os escucho porque oigo un sonido muy extraño en el pinganillo, no os escucho nada, ¿eh? Así que cuando veáis a la... Ahí, venga. Pues nada, cuando quieras más. Digamos que lo veo imposible, ¿eh? Imposible. Oye, pues muy bien. Bueno, bueno, si alguien ya no metió esa... Creo que eso es... Venga, esa es la segunda. Vamos a por la tercera. Perfecto, creo que fue dentro también. La cuarta. Y una última. ¡Ole! La suerte del principiante. Escucha que no le has hecho nada mal. Cuatro. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la puntuación. Vamos a ver. No habrá muchos puntos, pero... Contamos por aquí. Cuatro y seis. Diez y tres. Trece y cinco. ¡18 puntazos! ¡Pero bueno! ¡Fantástico! No haber roto nada ya es un premio, ¿eh? Ponte por aquí que vamos a ver el ranking. 18 puntos, Marta. A ver, Marta. Vamos a empezar por abajo. Mira, en la última posición está Beatriz de Baules, que es nutricionista. La conozco mucho, sí, sí. Estuvo ayer con nosotros. Fantástica. Sí. Como nutricionista y como persona. Vamos a ver cuáles son los siguientes. Por debajo, empezamos por debajo. Pedro Manuel Pérez con cuatro puntos, que es el técnico del Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa. Luego tenemos a Adrasámico, cuatro puntos, también empates. Derruta con el Mejís, seis. Esta noche no, que es un grupo de León, siete. El grupo Chao, siete. ¿Qué más? Tenemos a Ricardo Magaz, el criminólogo, con siete. Conexión de farmacéuticos, con nueve. Almoham, la Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Mama, con nueve. Ismael Cuesta, que tengo que decirte que es el presidente de la Asociación de Juegos Tradicionales de la Maragatería, que es el que nos ha cedido el juego, con trece. Y nueve, ocho, siete, con quince. No hay más. Nueve, ocho, siete, no. ¡Esta es en el primer puesto, Marta! No, estoy en el segundo, ¿no? Porque hay uno de quince. No, has dicho dieciocho. ¡Ah, dieciocho! Has hecho dieciocho. Y el primero tenía... Bueno, no puedo creer, fantástico. Ponme la pantalla, por favor, de nuevo, esta última. Bueno, bueno. Con quince, nueve, ocho, siete. El grupo de rap, nueve, ocho, siete. Sí, sí, sí. Así que, Marta, felicidades. Muchas gracias. A ver si conservo este puesto en el ranking. Muchas semanas. Muchas semanas. Muchas semanas. Marta, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Hasta otro día. Nos vemos a partir de noviembre. Muy bien. Gracias. Siempre que puedas. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes os voy a comentar una cosa, porque hay veces que lo habéis preguntado, ¿cómo vamos vestidas últimamente Patricia Alaez y yo? Bueno, pues por ropa cedida por el corte inglés, no solo por las marcas de mujer de la planta uno, sino también por las marcas del corte inglés de la planta tercera, como Fórmula Joven, Green Coax, Tintoretto o AC Wear. Acercaros hasta el corte inglés, porque además de atenderos muy, pero que muy bien, son estilistas, saben detrás de lo que se andan y son muy majas, son muy majas y tienen ropa pues eso, muy moderna. Nos vamos a publicidad. Enseguida regresamos. Hasta ahora. Cinco de la tarde y nos vamos a ir rápidamente hasta el Serranillo, porque nos van a dar unas cuantas recomendaciones. Gracias se ha acercado hasta allí y nos hablan de nuevos aceites para regalar las próximas navidades o de las nueces de temporada o de los jalapeños que los han conseguido a granel. Vamos a verlo. Hace un mes se estrenaba el otoño y qué mejor lugar y momento para disfrutar de esos productos de temporada. Me encuentro aquí con Juan y vamos a dirigirnos precisamente a esa mesa para que me cuentes qué podemos degustar en esos días de frío y lluvia. Pero, antes, quiero recordar que aquí en el Serranillo siguen vendiendo esos portamascarillas solidarios. También todo el dinero que se recaudirá para Autismo León, ¿correcto, Juan? Son unos portamascarillas que hacen los chicos de Autismo León y que se los estamos vendiendo aquí para colaborar con ellos. Como veis, es como este que yo llevo puesto. Y bueno, me resulta muy práctico cuando vas atrás y bebes un poquito de la botella de agua y tal, pues te queda colgado y no andas apoyándolo por ahí, por cualquier lado. Pues perfecto, Juan. Y ahora sí que nos dirigimos a nuestro objetivo, a esa mesa gloriosa que en estos momentos, madre mía, me está dando a mí hasta hambre. Y como te iba diciendo, Juan, en estos días de frío y lluvia, ¿qué nos recomiendas? Bueno, pues mira, hoy estoy muy contento porque hoy os presento una cosa que llevo dos años dando la paliza al hombre que hace este maravilloso producto para que nos lo haga a granel, para vender en las tiendas del Serranillo. Se trata de estos pimientos jalapeños que se plantan en León y se hacen en León. Los habréis visto en más tiendas, no los tiene solo el Serranillo, en estos botes que están deliciosos, nosotros los vendemos hace años. Pero yo llevaba ya un tiempo con Agustín diciéndole, me los tienes que hacer, me los tienes que hacer a granel, a granel, tenemos que venderlos en el Serranillo a granel. Y mira, pues ya lo hemos conseguido. Podéis venir al Serranillo a comprarlos así, pues de uno en uno, de dos en dos, la cantidad que queráis. Y bueno, pues aquí os he montado, por ejemplo, un platito un poco así simpático y tal. Y deciros, esto pica, pica mucho. Ojo para los que no estén habituados al picante. A ver, entonces, yo por ejemplo, que me gusta muchísimo el picante, me encantan porque el picante tiene como esa cosa que a veces que no lo quieres comer pero que luego te lo comes, me explico. Y te molesta pero te lo comes. Y te atrae más y cada vez te apetece más. Bueno, pues entonces, a mí me gustan mucho pero en cantidades moderadas. Porque la primera vez que probé uno, me zampé medio y estuve dos días bailando casi. Bueno, pues he preparado aquí dos tostaditas que a mí me gustan mucho de esta forma. La tostada, lo primero, ¿qué hace falta? Pan. Fundamental. Y tiene que ser pan de León, no de ese del súper que venden congelado. El chicloso, como lo llamo yo. Efectivamente. Tiene que ser un buen pan. Aquí en León tenemos muy buenos panaderos. Y luego, pues bueno, yo esta le he puesto con nuestra vinagreta que preparamos aquí. Una sardina de las ahumadas y tres rodajitas que para mí ya es suficiente picante para esta tostada. Y luego he hecho lo mismo con una ensalada de pimientos, el bonito en escabeche y otras rodajitas de jalapeño. Invito a la gente a que lo pruebe. A los que os guste mucho el picante, pues estáis tal. Y a los que os gusta como a mí, de verdad, probadlo porque es un sabor impresionante. Juan, está muy bien para entrar en calor, nunca mejor dicho, pero también muéstranos esas nueces, por favor. Que los frutos secos siempre apetece. Pues mira, ayer mismo han llegado las nueces nuevas que ya las estábamos esperando como agua de mayo. Porque se habían acabado y bueno, pues ya en esta época ya no traes, ¿no? Porque para traer nueces viejas pues ya no las traes. Y justo, justo ayer pues llegaron las nuevas nueces españolas. Y bueno, la verdad que estas vienen pues de un calibre pues muy gordito y muy ricas. La verdad que invito a la gente a que las vaya consumiendo. Ya tenemos casi todo preparado, pero nos falta un elemento muy importante, el oro español que dicen, el aceite. Que esta vez hay algo novedoso como lo de los jalapeños, cuéntanos. Pues mira, esta es nuestra estantería de aceites. Estos les llevo, bueno, pues estos los clientes nuestros habituales ya los habrán visto. Yo soy un friki del aceite y siempre me verás que, sobre todo ahora que llegan navidades a todo el mundo, le aconsejo que regale aceite o en la cestita o en lote que prepare que ponga aceite. Novedades, pues hemos traído estos aceites nuevos de Baeturia. Bueno, veis que tenemos desde formatos muy pequeñitos para poner en un detallito de una cesta pequeñita, hasta una lata grande de 3 litros. Estas frascas que, bueno, a mí con lo de la banderita España la verdad que me han gustado mucho. Son aceites ecológicos y, bueno, yo estoy muy enamorado de estas alcuzas, que son estas jarritas antiguas. Que, bueno, sí que es verdad que al final, pues el aceite que va dentro, pues es el mismo que va aquí y aquí, pues es un poquito más caro, pero yo creo que para un regalo especial a esas personas un poquito especiales que vamos a querer, pues regalar estas navidades, yo creo que esta alcuza va a ser un regalo que yo creo que va a gustar mucho a la gente que va a regalar y a la gente que los va a recibir. Y la hay en dos formatos, pues con esta señorina tan guapa y con el paisanín, también ahí, vareando el olivo, ¿no? Y la verdad, el aceite es de primera calidad, es un aceite ecológico de primera presión en frío y, bueno, pues hemos ampliado también estos, el suerte alta, que es, bueno, uno de mis favoritos para desayunar. Yo casi siempre desayuno con este, Castillo de Canena, uno de los aceites más premiados. Pues, bueno, hemos ampliado la gama que yo creo que, a ver si les gusta a nuestros clientes, pues para estas navidades o para sus casas, ¿no? Juan, muchísimas gracias y a mí me gustaría recordar que en esta gama de productos españoles es muy importante ahora que apoyemos los productos locales, pero también tiendas de toda la vida como El Serranillo. ¡Ay, qué bien, qué rico, qué rico! Tengo que ir yo un día, ¿eh? Te prometo que un día voy hasta allí y, bueno, yo el pimentón, por ejemplo, lo compro ahí porque es diferente, está muy rico. Y un buen pimentón en las comidas, pues cambia muchísimo el sabor de los platos. Todos los miércoles nos vamos hasta El Serranillo, pero todos los miércoles también tenemos con nosotros, a veces viene aquí a Plató, otras veces nosotros nos vamos hasta su clínica, hablamos con Sergio Muela, con la clínica de fisioterapia Sergio Muela. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a conocer la diferencia entre el dolor lumbar y la ciática. ¿Qué diferencias hay? Nos lo cuentan. Hola, muy buena familia, estamos una vez más con nuestros fisicoconsejos para vuestra salud. Estamos una vez más con nuestro amigo Carlos Marcos. ¿Qué tal, Carlos? Hoy vamos a adentrarnos a tu lección, un caso real que tuvimos hace tres años ya. Sí, ya tres añitos. Cuéntanos un poquito lo que te pasó. Yo tuve tres hernias severas, las cuales me decían que me tenía que operar sí o sí. ¿De urgencia? De urgencia, porque si no, no iba a volver. ¿Cuál era tu clínica? Yo fui al seguro del trabajo, porque fue un accidente laboral y me dijeron que me operaba o no volvía a caminar, o sea, que me olvidaba del deporte. Sí, pero ¿por qué? Porque no podías caminar. No, no me podía poner ni de pie tan siquiera. Ni de pie, estaba molesto sentado. Se duró varios días, varias semanas. Entonces, aquí tenemos que, vamos a hacer un paréntesis, porque os voy a explicar que aquí tenemos que hacer un trabajo, siempre voy a abogar por un trabajo multidisciplinar. Y las famosas banderas rojas. Hay que discriminar que él no tenía infección, no tenía una pérdida de tono de fínteres, no tenía una serie de clínicas, la cual nos hace pensar en otras patologías que ya son más graves y hay que derivar a la especialista urgentemente. Se diagnosticó que tenía esas tres hernias severas, que no podías hacer nada, absolutamente nada, y lo fuimos tratando durante casi un año, ¿no? Sí. Prácticamente un año, nos faltó días. Entonces, hoy os vamos a enseñar a la primera fase de los ejercicios que él tuvo que realizar, la primera fase que apenas se podía mover. Entonces, también diferenciar, que es muy común el tema de la lumbalgia con la ciática. La lumbalgia es un dolor que es local, date la vuelta, Carlos, a nivel lumbar y solamente a nivel lumbar, sea por mala postura mantenida en el tiempo, sea por gestos repetitivos, sea mucho en gimnasio, en powerlifting, empieza a levantar grandes pesos por calentar mal, por no hacer un adecuado core, etcétera, y nos da un dolor o en un bloque lumbar o en el otro o en los dos, ¿vale? Y la ciática da un dolor irradiado, si es falsa, viene por el piriforme, por el piramidal, un músculo que tenemos dentro del glúteo, y hace el recorrido, el dermatoma, el recorrido nervioso. Esa es la diferencia entre ciática o pseudociática y una lumbalgia que solamente refiere a la zona lumbar. Bueno, vamos allá, Carlos, lo primero que hizo Carlos en camilla y en su casa, fue hacer desde esta posición, desde boca arriba, fue hacer una anteversión y retroversión pélvica, lo que tenía que hacer es mover la cadera para delante y para atrás, como veis las crestas ilíacas van moviéndose para delante y para atrás, o sea, saca el culo y mete el culo, ahí, veis ahora con mis dedos como baja la cadera y sube, ¿vale? Es una anteversión y retroversión pélvica o un pelvic tilt, ¿vale? De aquí, cuando esto lo tenía dominado sin dolor, pasamos a un puente de glúteo, le poníamos una banda elástica cerrada, ligera, esta es un poquito potente, ¿vale? Abríamos un poquito el miembro inferior, separábamos un poquito y subía el glúteo y lo bajaba. Bueno, la goma va a cerrar, miembro inferior, las piernas no dejan, con lo cual vamos a tener una activación de glúteo medio, que es lo que es el músculo protagonista para sostener la cadera y aquí realizamos un trabajo de glúteo mayor también, al hacer el puente de glúteo. Y aquí ya lo combinábamos, según iba progresando, con isométrico arriba, unos segundos, la bajada lenta en excéntrico y la subida más rápido. Perfecto. En este último ejercicio de arrastración integral terapéutica, vamos a contar con un fútbol, va a apretar con la rodilla izquierda y con la mano derecha, va a subir y aprieta la pelota. Con esto vamos a hacer un isométrico y estiramos el contrario y la mano contraria y ahora subimos y cambiamos y estiramos, apretamos, apretamos unos segundos y cambiamos, apretamos, apretamos, estiramos y cambiamos, despacito, con lo cual aquí vamos a trabajar la cadena cruzada anterior. Perfecto Carlos. Bueno amigos, esperamos que os haya sido de utilidad estos fisio consejos. Muchísimas gracias Carlos. A ti. Gracias por estar en nuestra segunda oficina Alta Fil León y con cualquier duda no dejéis de consultarnos a nuestra química fisioterapia Cerco Mola Fernández. Muchas gracias familia. Genial Sergio, el próximo miércoles volvemos contigo y nosotros ya nos vamos, recordamos, ahí esta noche, por cierto, espera que lo tengo por aquí, que no me acuerdo ahora mismo, pero esta noche, como se repite 8 Magazine León, pues a partir de las 9 y media, después, al ser miércoles, va el Filandón, en esta ocasión con el secretario provincial de UGT con Enrique Reguero. Eso será como digo esta noche. Mañana jueves regresamos a las 4 de la tarde en directo con muchísimos otros contenidos y con todos vosotros. Adiós. . memberización 20 ¡Suscríbete al canal!